La Teología del Reemplazo 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 Pablo era judío y para Pablo la circuncisión no valía nada. Por tanto, no se trata de un mensaje solamente válido para un grupo de cristianos gentiles. Además, cuando Pablo escribía una carta, sus enseñanzas iban dirigidas a toda persona presente en el momento de la lectura de dicha carta. No creo que Pablo, afirmando constantemente que ya no hay judío ni gentil, enseñe una cosa a un grupo y enseñe otra cosa a otro grupo. Si Pablo estuviese hablando de dos grupos distintos, Pablo habría seguido marcando las distinciones de raza que el mismo Jesús abolió y contradiciendo lo que el mismo Pablo nos enseña. Efesios 2. Sería una cosa a otro grupo. El estar mostrando la posición de igualdad que tenemos todos en Cristo y acabar su carta dirigiéndose a dos grupos. En la misma carta a los Gálatas, esto es lo que Pablo nos enseña en Gálatas 3.28. Pablo no podría haber edificado con este versículo lo que él mismo había destruido. Eso le convertiría en un transgresor usando sus propias palabras de Gálatas 2.18. La enseñanza que encontramos en el nuevo pacto es que los gentiles formamos parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios, del Israel espiritual. Veamos. Efesios 2.18. Somos herederos del reino. Somos el templo del Dios viviente. Segunda de Corintios 6.16. Somos la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 3.12.21.2. Somos miembros de la familia de Dios. Efesios 2.19. Somos hijos de Dios. Juan 1.12 y Romanos 8.14. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa y pueblo de Dios. Primera de Pedro 2.9. Está claro que lo que antes se aplicaba solamente a Israel, ahora los escritores del Nuevo Testamento lo aplican a todos los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús. Creo que si Pablo nos enseñó que somos la circuncisión, que somos hijos de Abraham, que somos los escogidos de Dios, que somos el templo, también nos puede decir que somos el Israel de Dios. Y que ahora formamos parte del olivo verde. Yo no veo ningún problema aquí, sino todo lo contrario. Llamarnos el Israel de Dios sería muy consistente con todas las cosas que Pablo ha dicho de nosotros, los creyentes, en sus distintas cartas. Por tanto, considerando el contexto de la Carta a los Gálatas y toda la enseñanza del apóstol Pablo, vamos a ver otras posibles traducciones de Gálatas 6.16. En la Biblia castellana antiguo podemos leer que la misericordia y la paz de Dios reposen sobre todos los que viven conforme a esta norma, sobre todos los que en cualquier lugar del mundo forman parte del verdadero Israel. En el Nuevo Testamento, versión recobro, dice así, Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, o sea, sobre el Israel de Dios. En la Biblia latinoamericana, que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. En la Biblia de Peregrino, leemos paz y misericordia para cuantos siguen esta norma, el Israel de Dios. Y en el 20th Century New Testament, podemos leer que todos los que se conducen por este principio, allí en paz y misericordia, ellos que son el Israel de Dios. Como podemos comprobar, la conjunción griega kai admite distintos significados y en la Escritura no siempre se traduce como y. La conjunción y, la conjunción y, de hecho, en el versículo que estamos tocando, no creo que el mejor significado sea y. Creo que las traducciones que he citado han hecho un buen trabajo, considerando no solamente los distintos significados de la conjunción, sino también lo que enseña Pablo de una forma constante en sus cartas, y especialmente en la carta a los Gálatas. En los comentarios de Martín Lutero de Gálatas, en el volumen 2, podemos leer Pablo añade y sobre el Israel de Dios, para diferenciar a este Israel del Israel según la carne. También en 1 Corintios habla de los que son el Israel según la carne, no el Israel de Dios. Por lo tanto, la paz descansa sobre gentiles y judíos, con tal que anden conforme a la regla de la fe y del Espíritu. El erudito del Nuevo Testamento, Kenneth West, afirma en su comentario a los Gálatas lo siguiente. Los que viven sus vidas bajo el control del Espíritu Santo, constituyen el Israel de Dios, no los judíos que tienen el nombre de Israel, pero solamente son hijos de Abraham según la carne. El historiador y teólogo N.T. Wright, en su comentario a la carta a los Gálatas, nos dice lo siguiente. Existen, pues, argumentos abrumadores para leer el Israel de Dios en este versículo como una referencia a la comunidad mesiánica, los seguidores de Jesús, compuesta por judíos y gentiles por igual y caracterizada únicamente por la pistis, la fidelidad del Mesías y la lealtad de quien le cree y responde a la suya. El teólogo y comentarista bíblico William Hendrickson afirma en su comentario de Gálatas es mi firme convicción de que tienen toda la razón los muchos traductores e intérpretes que afirman que Kai, como aquí se usa, debe traducirse a un o, o bien, con el mismo efecto, no traducirse. En consecuencia, lo que el apóstol dice es esto, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz sea a ellos y misericordia aún al Israel de Dios. La bendición se pronuncia sobre todos los que componen el verdadero Israel de Dios, sean judíos o gentiles, sobre todos aquellos que verdaderamente se glorían en la cruz. El comentarista bíblico Bob Woodley afirma en su comentario a los Gálatas, Pablo llama a la iglesia el Israel de Dios. Pablo llama a la iglesia el Israel de Dios. En sus escritos, él enfatiza que la verdadera simiente de Abraham no es de descendencia racial, sino de descendencia de fe. El Evangelio trata de Jesús, no trata de Israel nacional. Los creyentes en Cristo son el verdadero pueblo de Dios. En otro comentario a los Gálatas, podemos leer, y sobre el Israel de Dios, no el Israel según la carne, en el cual aquellos maestros quieren alistaros, sino la simiente espiritual de Abraham por la fe. Este es el comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo 2, el Nuevo Testamento por Roberto Jamison, A. R. Fawcett y David Brown. Termino citando el comentario de Craig Skinner, llamado Comentario del Contexto Cultural de la Biblia, Comentario del Contexto Cultural de la Biblia, Nuevo Testamento, página 534. Los eruditos discuten si aquí Israel, si en el versículo de Gálatas que estamos viendo, si aquí Israel significa el remanente judío fiel o todos los creyentes como herederos espirituales de Abraham. Aunque son más los que están a favor de este último sentido. Este comentario, este comentarista admite que son más los que creen que el Israel de Dios significa los herederos espirituales de Abraham, tanto judíos como gentiles. Bueno, yo creo que eso ya es todo acerca de Gálatas 6.16 y los distintos comentarios que he podido encontrar y que nos muestran que la interpretación de que el Israel de Dios se trata de la Iglesia, de todo el pueblo de Dios, es consistente con lo que es el griego y especialmente con lo que es el contexto de la Carta a los Gálatas y lo que Pablo nos enseña, todo lo que Pablo nos enseñó. Espero que esté siendo de mucha bendición y un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan. Gracias por ver el video.